en la maratón de boston en 2013 la corte consideró que el jurado que condenó a zokar zarnayev pudo haber estado influenciado por la intensa cobertura de los medios y ordenó un nuevo juicio los abogados del joven de 27 años argumentan también que tuvo menos responsabilidad en la detonación de las bombas que su hermano tamerlan fallecido en un tiroteo con la policía en el atentado en boston murieron 3 personas más de 260 quedaron heridas el índice